Por alguna razón, a mí siempre me ha interesado todo lo que hubo detrás de las grabaciones del Chavo del Ocho, desde las anécdotas que cada actor cuenta, hasta los conflictos que hubieron, o bueno, que hasta la fecha hay, entre algunos que formaron parte de ese elenco. El caso es que, aún a la fecha, me gusta mucho ver las entrevistas que les hacen a los que formaron parte del Chavo del Ocho, y hace unos días, para ser más exactos, el 8 de junio, en el canal de YouTube de Claro salió una entrevista en una de las secciones de ese canal. El formato de la entrevista se llama Caja de Pandora, y para esa ocasión invitaron a Florinda Mesa, es decir, a la actriz que hizo el papel de Doña Florinda en El Chavo del Ocho, la cual también fue esposa de Roberto Gómez Bolaños, Chespirito. El caso es que en esa entrevista, en el minuto 13 con 29 segundos, se alcanza a escuchar un sonido o una frase. Vaya, si bien no es un sonido fuerte, creo yo que cualquiera que estuviera usando audífonos mientras veía la entrevista, fácil lo notó, o al menos ese fue mi caso. A continuación les voy a dejar la parte exacta donde sale ese sonido en la entrevista. Les recomiendo que usen audífonos para que escuchen más a detalle todo. En la caja de los comentarios de ese video hay todo tipo de teorías, quizá la más sonada era que lo que se escucha de fondo era la voz de Chespirito decir te amo. Y a pesar de que al final cada quien va a dar su punto de vista de esto, yo quiero dar el mío, el cual supongo va a decepcionar a muchos. A ver, el único que estoy de acuerdo con la mayoría de los comentarios con respecto a ese sonido es que sí, lo que se escucha es un te amo. Y sí, aparentemente pareciera ser que esa voz que se escucha es la de Roberto Gómez Bolaños Chespirito. Pero sinceramente para mí esto solo fue un intento fallido de conseguir un video viral. ¿A qué me refiero? A que lo que yo creo es que las personas detrás de la edición de este video metieron a propósito ese sonido. No sé si el sonido lo sacaron de alguna entrevista de Roberto y modificaron un poco la voz para que pareciera ser que estaba susurrando, o bien consiguieron a alguna persona que hiciera la voz lo más similar posible. Pero, ¿por qué digo que esto fue un intento fallido de video viral? Bueno, estoy casi seguro que el propósito de introducir ese sonido era que muchas personas se dieran cuenta e hicieran un alboroto en las redes sociales y en todos lados. Al final lo que conseguirían en ese canal de YouTube era que su video lo miraran muchas personas solo para corroborar que el sonido extraño de verdad estaba dentro del video. Es decir, lo que querían era conseguir visitas a partir del morbo. Yo opino de esta manera ya que me es imposible pensar que las personas de producción no notaran el sonido al momento de estar editando el video, ya que como les comento, ese sonido se detecta fácilmente para cualquiera que use audífonos. Pero en fin, a pesar de todo, el video actualmente no ha pasado de las 22 mil visitas. Es por eso que reitero tanto que todo fue un intento fallido de que ese video se hiciera muy popular. Pero en fin, tu opinión como siempre la puedes dejar en la caja de los comentarios. Si quieres aparecer en mi siguiente video, solo tienes que compartir este video en una de tus redes sociales y mandarme una captura de pantalla a mi Facebook de que así lo hiciste. Dale like a nuestra página en Facebook, suscríbete al canal y nos vemos en el siguiente video. Vídeo.